Es un lunes saludable y vamos a seguir hablando ahora sobre otro padecimiento, el Alzheimer. Está con nosotros, vía videoconferencia, Nelly Hernández, ella es educadora en demencia. Nelly, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por tenerme aquí y por la invitación, ¿verdad? Para venir a platicar un poco de qué hace nuestra organización. Claro que sí, platíquenos por favor, como educadora en demencia, ¿qué trabajos están haciendo? Vemos que va a haber más casos de Alzheimer. Pues sí, es, desafortunadamente estamos mirando más y más casos de Alzheimer, especialmente, ¿verdad?, como latinos y como hispanos que estamos mirando más casos. Pero quiero saber, perdón, quiero dejarles saber a toda la comunidad y al público que Alzheimer San Diego, pues somos una organización sin fines de lucro, somos locales y independientes. Y lo que tiene tantas actividades que tenemos aquí, servicios para apoyar a la comunidad, para dedicarnos, pues, a venir ese apoyo de no nomás apoyo, pero educación, que es tan importante, las despencias y también las conexiones, ¿verdad?, sociales y individuales que nos ayudan no nomás el paciente o la persona pasando por los cambios, pero la familia, el cuidador, la cuidadora también por igual. ¿De qué manera es que los apoyan? ¿Cuáles son las actividades que pueden realizar con ellos? Muy buena pregunta, porque antes que le dé esa información, quiero dejarles saber a todos que no porque miran el nombre o la, en el título que dice Alzheimer, solamente sirvemos a las personas que están diagnosticadas con Alzheimer, pero cualquier persona que tenga un tipo de pérdida de memoria o otro tipo de demencia, ¿verdad?, solamente que sabemos que Alzheimer es el más común y por eso lo tenemos ahí en el título, pero no quiero que nadie piense que no vamos a servirles o darles apoyo. Tenemos apoyos expertos en la manera que la persona que está viviendo con demencia también y sus cuidadores pueden venir aquí y sentirse empoderados, ¿verdad?, por lo que está aprendiendo en cuáles son los cambios, cuáles son los síntomas, pero a la misma vez, que puedan aplicar a sus vidas para que siguen adelante teniendo esos bonitos momentos de la vida que nos ofrece. Además, con la educación que damos también, que se enfoca no nomás en los cambios que son causados por la demencia, pero también las habilidades que sirven para entender qué tipo de actividades puede todavía hacer la persona, porque aunque cambia el modo que lo hace, la persona sigue siendo la persona que es, ¿verdad? Aparte de eso, hay grupos de apoyos semanales donde se puede reunir a alguien para escuchar, ¿verdad?, alguna técnica o otras historias del modo que alguien más esté viviendo con pérdida de memoria. Y, pues, a veces sabemos que es tan importante poder reunirnos con alguien que sabemos y podemos escuchar, pues, que no estamos solos, porque lo que sí sabemos es que esto puede ser tan difícil y lo más que podamos aprender y reunirnos y dar ese tiempo para hacer también, no nomás el grupo de apoyo, pero las conexiones sociales que son tan importantes. Las actividades sociales aquí pasan cada viernes, gratis, gratuitos, no se le pide nada a la persona, ya sea para el cuidador o también para la persona pasando por los cambios. Oye, Nelly, una pregunta. ¿Qué papel juega la familia y de qué manera se tiene que involucrar para ayudar a un paciente que tiene demencia o alzheimer? Muy buena pregunta, porque yo pienso que es muy buena pregunta por esta razón. Lo más importante que siempre platico yo con nuestra comunidad, especialmente con la comunidad latina o hispana, es que tenemos que, de veras, educarnos en cómo comunicarnos, no nomás con uno o con otro, pero con la persona que está pasando por los cambios. Lo que tenemos que recordar es que la persona pasando por los cambios no puede escoger qué cambios pasan ni cuándo vayan a pasar, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que tratar de comunicarnos de la mejor manera que podamos, indicando que estamos entendiendo que esta persona no puede escoger esos cambios y que sus habilidades van a cambiar. Sigue siendo la misma persona, pero sus habilidades van a cambiar y nosotros queremos responder a manera que todavía se conectan, no nomás con nosotros, pero con su vida alrededor y sus actividades cotidianas. Así es que yo diría que como familia es importante aprender cómo mejor comunicarnos y cómo mejor responder a estos cambios que están pasando. No nomás con la persona, pero unos con otros, porque todos nos comunicamos diferente y tenemos nuestras propias ideas, ¿verdad? Y ya cuando viene la familia, imagínense, tener que tener esa plática y de un modo o de otro, todos deberán venir juntos con un entendimiento en qué es la mejor respuesta para la persona. Que justo ahorita que está platicando de todas estas actividades que se realizan con las personas que tienen tanto sin demencia, Alzheimer, es conservar la calidad de vida, porque muchas veces cuando llega el diagnóstico, tanto la familia lo toma muy fuerte o como piensan que ya hasta ahí llegó la persona, ¿no? Pero es poder conservar todo esto y que la persona siga, pues se siga sintiendo como persona. Eso exactamente, porque queremos que la persona pasando por los cambios siga viviendo una vida más feliz y que de veras, como siempre digo, que siga teniendo esos momentos de su vida y su felicidad al modo que pueda, junto con los cambios que están pasando, ¿verdad? Y eso es lo que no es tan fácil a veces entender, porque a veces con el mismo día lo que pasa con el diagnóstico, pensamos que, y nos dieron diagnóstico, hasta aquí llegó el fin, aquí es el fin de la carrera de la vida. Pero no es así, es que tenemos que darnos tiempo, cambiarnos nuestras expectativas, ¿verdad? De cómo mirábamos cosas y cómo le dábamos diferente atención a ciertas actividades. Y aprender, como mencioné, normal la comunicación, pero aprender en cómo vamos a seguir haciendo esas conexiones con las actividades, con otras personas, y poder seguir adelante de esa manera. Porque recuerda que le digo, la persona sigue siendo la misma persona, la misma persona que usted amaba, la misma persona que usted conoció. La diferencia es que esos síntomas causan que la persona responda diferente y que ya no tenga las mismas habilidades como usted la conoció. Pero la persona, la necesidad de socializar, moverse, tener paseos, sigue por igual. Eso es necesario para seguir adelante. Que no se sientan incapaces de poder continuar con su vida. Nelly, ¿en dónde los podemos encontrar? ¿Cómo los podemos contactar y acercarnos en caso de necesitar? ¿También ayuda o pasársela a alguien que lo necesite? Pues, primeramente, quiero recordarles a todos, y yo también me tengo que recordar a sí misma a veces, que, número uno, podemos pedir ayuda. Número dos, podemos aceptar la ayuda. Y, de una manera o de otra, hacer una confianza para decir, ¿sabes qué? De veras, yo no entiendo qué está pasando y yo no sé ni qué preguntar. Y fácilmente puede marcarnos al teléfono 858-492-4400. Alguien está aquí disponible para hablar con usted directamente de sus curiosidades, sus preguntas, sus ideas, o sus miedos que tenga, ¿verdad? Porque cuando no sabemos información o no sabemos dónde pedir información o respuestas, somos tímidos y tenemos miedo a veces. Pero quiero recordarles de nuevo, estamos aquí para servirles. Se puede comunicar por teléfono, en línea, y también puede pedir que alguien haga una cita si se siente más confiado de estar en persona, porque también hay citas en persona donde puede venir a platicar con alguien que le pueda ayudar. Y decirle quizás algunos otros recursos que existen en la comunidad que también están disponibles para ayudarles al 100%. Muchísimas gracias, Nelly. Gracias por la información. Un abrazo. Igualmente, espero que todos estén bien. Y, de nuevo, aquí estamos para servirles, porque juntos podemos hacer tanto más y seguir adelante. Así es que, feliz día. Igual. Gracias. Sí.